Mátenme de una vez, mátenme, duele más la agonía. Era una delincuencia organizada que se enfrenta a una desorganizada justicia, ironías que me matan, un destino que no es vida. Despierta, mexicano, ahora. Soy tu país y te necesito. Es la fuente de mi alma. Soy tu patria y tú, mi hijo. Mátenme de una vez, mi hijo. Mátenme de una vez, mi hijo.